Afganistán es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo una vida mejor, con museos abiertos, mujeres en la universidad, hombres con gabardina occidental paseando por las calles y sonriendo sin miedo a las cámaras que filmaban un momento de la vida. Una vida sencilla. ¿Cómo era el día a día de las mujeres afganas? Aquí te lo contamos. En el siglo XX el país experimentó un gran desarrollo de los derechos de las mujeres. Durante el reinado del rey Amanullah entre 1919 y 1929, se promovió la libertad de las mujeres en la esfera pública para disminuir el control que las familias tenían sobre ellas. Se alentó la educación femenina y en 1921 se abolió la ley del matrimonio forzado y el matrimonio infantil y se impusieron restricciones a la poligamia, una práctica muy común en el Afganistán de la época. La reina Soraya, esposa de Amanullah, es considerada una de las primeras activistas afganas y musulmanas, ya que llevó a cabo diferentes reformas para mejorar la vida de las mujeres y su posición en el núcleo familiar. Pero la sociedad de Afganistán no estaba preparada para la igualdad de género y las medidas modernizadoras que querían llevar a cabo los monarcas. Finalmente diversas protestas de corte más conservador acabaron con el reinado de Amanullah. En 1929 fue derrocado y casi de inmediato Mohamed Nadir Shah se proclamó rey y en poco tiempo abolió muchas de las reformas que había promulgado Amanullah. Sin embargo esta época no duró mucho. El gobernador de turno fue asesinado y muchas de las iniciativas de Amanullah se volvieron a implementar durante el largo reinado de Mohamed Zahir Shah, el último rey de Afganistán. Se volvieron a establecer las escuelas para niñas, se fundó una nueva universidad y se instituyó una nueva constitución. En 1964 se otorgó el derecho de voto a las mujeres afganas. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo durante los golpes de estado y la ocupación soviética que comenzó en 1979, así como los conflictos entre el gobierno y los grupos muyajadines entre los años 80 y 90, las mujeres volvieron a sufrir una merma significativa en sus derechos. Finalmente en 1996, cuando Hek Matiar se integra al Estado Islámico de Afganistán, como primer ministro, las mujeres sufrieron todo tipo de vejaciones y violaciones de sus derechos humanos. Durante el conocido como reinado del terror, las mujeres sufrieron un arresto domiciliario de facto. Se les prohibió trabajar, no podían relacionarse con hombres que no fueran su marido o padre y no podían dejarse ver en público, por lo que debían salir a la calle con un burka completo y siempre junto a un varón. Tampoco podían estudiar ni trabajar e incluso tenían prohibido ser exploradas por un médico. Puedes ver nuestro video que relata y detalla las 23 prohibiciones que sufren las mujeres afganas a continuación. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ver más videos como este. ¡Suscríbete al canal!